Abrís el diario dos minutos y te encontrás con un montón de malas noticias. Robos, asesinatos... Más de uno puede encontrar una justificación en esto. Ah, si yo no mato, si yo no robo... ¿Para qué me voy a confesar? ¿De qué me tengo que arrepentir? Sin embargo, en el Evangelio de hoy el maestro me propone una exigencia mucho mayor. Podemos robar cosas, pero también podemos robarle el respeto que se merece toda persona. Podemos matar a las personas con palabras hirientes, con la indiferencia, con una condena. Matamos la vida cuando no nos tratamos como corresponde. Y esto lo podemos aplicar en nuestras casas, en el trabajo, en el barrio, en donde estemos. Hoy Jesús nos invita a ser distintos, a marcar la diferencia amando hasta en los mínimos detalles. Hoy mostremos con nuestras acciones que la vida vale. ¡Vamos que se puede, eh!